qué rollo plebada aquí estamos en un nuevo vídeo aquí andamos en la colonia con los soñadores y toda la people y pues el vídeo del día de hoy que se va a tratar plebones a ver digan ustedes que se va a tratar vamos a enseñar unas fotos cuando estábamos chiquitos vamos a enseñar unas fotos plebada es algo diferente de cuando estábamos más chiquitos aquí compré comida para los plebones porque van saliendo a la escuela llegaban se pagaron un baño se vinieron para acá y les dije que se vinieron a comer para acá y pues aquí vamos a enseñar fotos si quieren divertirse con las fotos quieren ver cómo están los soñadores más pequeños y no se despeguen así que puro para adelante y vámonos a gusto está cultivando en un tractor sonor y estaba para andar sembrando pura y va valente bueno plebada pues aquí están los plebones a gusto miren ahí le voy a hacer una mostradita de la foto ahorita le vamos a mostrar al último primero vamos a comer yo la neta tengo un chorro de amor yo me voy a remangar no le enseñes no le enseñes todavía ahorita le enseñan vamos a comer a ver yo me voy a remangar de una vez yo sí me voy a remangar mira 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 uno a ver una dominadita una dominadita mira bueno podemos chingarnos la pizza una plebada porque hace hambre tienen los plebones y por esta le vamos a mostrar las foticos las fotos de cuando estaban pequeños mira a willy si la sepa por té y volarle rascada puro reírse de nosotros se parece al a quién a qué primo gordito a qué primo gordito a arón a ver vamos a empezar a mostrar fotito así estaba yo de niña en privada la bicholo a ver otra foto a ver mira ponte la venta la venta la venta la hay que ir a la raza que es bonito ir a willy pero chinito a ver aquí tenemos más fotos mire como cholito de puntu lado como cholo el viejo el viejo por la misma pose willy la lengua mira la foto mira y ponte puente puente el puente irlo cada quien va a ser la misma pose a ver que otra que otra a ver es la misma la misma pose a ver valente brincamos con valente ahora a ver aquí tiene fotito el valente iré tira a sombrera viejo con botas y todo el rollo viejo 1 ricky a ver jugaba fútbol en la playa viejo pero así era el valentillo cuando estábamos morrillo a ver y otro brincamos con a ver con chemio a ver chemio ponte como está en esa foto la pose aquí me pasaste una foto por el teléfono ahorita la vamos a enseñar rollo fue el rey no el viejo 1 marido y rojito el viejón está bien curaba la fotito está algo un parrango brindamos a ver qué dice la misma pose a ver willy mira a la foto a ver willy quisiera regresar el tiempo y estar de pequeño quisiera estar así como está ahorita de grande de pequeño te gusta más el pequeño a ver ahora ya aquí también tenemos fotos del ya no a ver dónde acompañar mira ellos son y el willy ahora ricky por aquí tengo fotos de ya a ver no aquí tengo una sola y una sola ya aquí está a ver compayán pongas igual que esta foto mira mirenlo compayán no me aquí estaba aquí estaba a ver entrucito el viejo mirenlo el dentado parecía calimba wey te parecía calimba ya te la mostré que dale que traes a ver a ver ponte ponte no pues no si cambia de que te ríes nunca lo había visto el niño no está con la coquita la ceja por allá andando que cura te está puesto mira por allá andando como tonta por aquí tiene que andar mira la como no ricky para que sepa nomás está tomando vida y va a ir vámonos no, eso no soy yo quién es quiere el willy 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 vámonos ricky el competido para el viejo no, esta, esta, mira esta hasta una tica le hicimos yo jugando veis acá no me gusta jugar veis siren nomás jugando mi bolsón aquí les voy a enseñar las fotos quién falta del rango al rango me mandó una por whatsapp aquí se las voy a enseñar ir empleada vámonos para que vean además compa rango mírelo el viejón el viejón el flacoso está el viejo mira eres tú Mario este no es rango no eres tú Mario a ver este no eres tú o si eres tú no si eres uno no, no es es tu primo él me hace es cayó ese te equivocaste compa rango me mandaste otra foto que no ese sí es usted compadre ese sí es usted tiró la llanta michelin vámonos ricky para qué mandas compa chemo no, el chemo me la mandó esa que bonito compa chemo mira yo y el chemo está muy bien bonito yo no sé qué le pasó a mi amiga a quién no sé qué le pasó que cambió tanto qué es eso la ale tres pelucas o qué no, ese tenía el pelo no, es que lo tenía lo tenía en la espalda pero mi mamá me lo cortó para darle realismo a la piñata pero sí parece peluca pero es mío mira ahí se ve soy yo mira qué fea estás ahora mira no, ve, ve, ve aquí donde me traje el copete un día antes de la grabación a ver vamos a ver la foto de la ale rascada también tiene fotos a ver, dale mira la está muy fea ahora ya está un niño ya está un niño ¿dónde está? ¡ira! ¿qué rojo compa Clarence? ¿cómo anda el viejo? ¿eh? albergazo es todo viejo no quiere comer pizza no, no quiere pizza ¿por qué? miren no, miren de la grabación qué feo está ¿qué? mira el Willy de Jan vámonos Ricky sale mochado ahí sale mochado el viejo está bien perra la foto toda la foto también pasa adelante hay un puño de foto aquí miren compa ya mirenlo el viejón el Jan a ver mirenlo el viejo ¿de león compa ya? sí la cosa ¿usted no tiene usted no tiene fotos cuando es chiquito compa Clarence? debe de tener debe de tener tráigasela para que la enseñe a los viejos se va a calar por unas fotonas también mirenla aquí también tenemos fotitos de a ver tenemos no el mapecho no tenemos no nos mandaron del corico tenemos fotos mirenlo 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 vámonos Ricky vámonos con papelón le decían antes el pelón miren vámonos el corico mirenlo 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 el viejo jugando béisbol mirenlo mirenlo el viejo ahí está la fotona del compa Cori a ver que otras fotos hay vamos a esperar al Clarence porque se caló a su casa a traer fotos también a ver compa Clarence usted preséntela usted diga de cuándo cuando tenía un año a ver a ver cuando tenía un año el viejo mirenlo compa Clarence salió el viejón a ver y el otro de cuándo es esa no sé no recuerdo tenía como dos años un año también tenía ahí yo creo que cualito alguna carona compa Clarence a ver tú Willy póngaselo dos juntos dos juntos una carona a ver a ver una dos tres